Hola, hoy día les voy a contar un poco de una aplicación que he estado probando para ganar seguidores, ganar comentarios, cosas así. Tengo entendido que para aplicaciones de este tipo, al menos la que ocupe yo, se llama SocialPod. Es una aplicación española me parece, pero sí es de habla latina, así que funciona para nosotros. Bueno, lo primero, la aplicación no está en el Play Store, creo que se llama la opción de Google. No está en el Play Store y hay que descargarla directamente a la página, lo que ya lo hace un poquito más complejo. Pero bueno, igual la aplicación funciona y al parecer es confiable, al menos no tenía ningún problema con mi cuenta de Instagram. Por cierto, aquí está, pueden seguirme. Ahora, la aplicación es relativamente fácil de usar, pero sí engorrosa porque se hace un poquito lento. Ahora, la aplicación funciona en base a dos monedas de cambios, que son las semillas y son las gotas. Las semillas las ganamos al momento de hacer un comentario en el perfil de otra persona y al mismo tiempo con semillas compramos comentarios de otras personas. Y las gotas, en cambio, las ganamos cuando seguimos a una persona o le hacemos un like en la foto de otro usuario. Al mismo tiempo, para ganar likes o seguidores, tenemos que ocupar nuestras gotas que hemos ganado en este procedimiento. En sí, la base de la aplicación es totalmente gratuita, pero si queremos ganar más gotas o más semillas, podemos comprarlas obviamente y ahí está un poquito el negocio. La aplicación realmente funciona, son seguidores reales, por lo tanto, no hay problema por ese ámbito. Pero lo que sí es cierto es que obviamente la cantidad de seguidores, la cantidad de likes, la cantidad de comentarios es bastante limitada, va a tener que estar todo el día guayando dentro de la aplicación. Y realmente, como les digo, es muy engorrosa, por lo tanto, no es tan útil. Entonces, ¿para quién es recomendable? Para perfiles que están empezando y quizás tener 25 o 50 likes es considerable. Más allá de eso, es muy difícil tenerlo y simplemente ya no vale la pena. Así que honestamente, los animo a que la usen, realmente no se pierde nada. Si conocen alguna otra aplicación similar, la dejaré aquí abajo en los comentarios para echarle una miradita. Y bueno, espero que les sirva este video y nos vemos en otro. Chao.